¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Podemos ir? Mirad, hay un tono raro ahí. ¿Veis que me creo que es un mapa? Sí, es un mapa. ¿De España, no? Sí, es de España. Sí, vamos a seguir el camino. Sí, sí. ¿Qué hablo con el mapa? Con esto ya vamos a encontrar las veces con él. Bueno, vale. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Chicos, chicos. A la de tres, empujar. Una, dos y tres. Ya está. Mira, aquí hay un trago. El otro trozo del mapa. Bueno, mira. Es esto, una silueta rara. Es la silueta de un mapa. ¿Pero vamos? Venga. No. ¡Encoja! ¿Se ha escuchado algo? Un mapa. A ver, abrílo. ¡Un foro! De un millón de euros. ¿Lo repartimos? Sí, y claro. ¡Vamos! De un millón de euros. ¡Encoja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!